¿Qué se obtuvo ahora? Primero una reducción sustancial, casi 5 mil millones de pesos en el gasto del órgano electoral. Se obtuvo también que por primera vez en la historia del país, los mexicanos residentes en el extranjero, nuestros migrantes, pudieran ejercer su voto, ya fuera con la credencial del elector, ya fuera con su pasaporte o con la matrícula consular. Y eso nos va a llevar cada día a una mayor participación de nuestros mexicanos que por una u otra razón están viviendo en el extranjero. También se ha prohibido para siempre el uso de aquellas famosas tarjetas de prepago, de pago, de débito, de crédito, de supermercado, monederos electrónicos para efectos electorales. También una reducción en los organismos encargados de impartir justicia desde el punto de vista electoral.